Un micro con el marco, desde el año yo vivo, viene pa' aquí Para pensar que mi gente tiene papá, que mi gente tiene papá La vida tenemos papá, la vida tenemos papá La vida es la vida, la vida tenemos papá Y yo quiero que te gastar, la vida está más bendita Vamos a ver si quieres más, que te quiero sofrir Un micro con el marco, desde el año yo vivo, viene pa' aquí La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida Y yo quiero que te gastar, la vida es la vida Vamos a ver si quieres más, que te gastar, la vida es la vida Vamos a ver si quieres más, que te gastar, la vida es la vida ¡Oh, fáy con el caso! ¡Otra, la vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida Vamos a ver si quieres más, que te gastar, la vida es la vida Y yo quiero que te gastar, la vida es la vida, la vida es la vida